En socios del espectáculo revelaron un triste textual que la rubia le dijo al cantante de cumbia 420 sobre su relación. Wanda Nara todavía está digiriendo el sorpresivo vivo de Mauro Icardi en el que el futbolista hizo catarsis, dio su versión de la crisis que atraviesan y terminó diciendo que, con su proceder, Juan se convirtió en el hazmerreír del mundo por el juego de seducción que estuvo teniendo con L, Gante. Es que, desde que llegó a Argentina para grabar, ¿Quién es la máscara?, la rubia y L, Gante no dejaron de bebotear vía redes, hacer vivos, alimentar los rumores de que están en una, y que lo que los une es mucho más que una relación comercial y hasta una canción con videoclip. Todo lo que hicieron dio a entender que los dos se tienen ganas, y eso cayó pésimo, no solo a Icardi, sino también a su hijo Valentino, que publicó un fuerte mensaje etiquetando a Elian Valenzuela, y tuvo una charla muy seria con su mamá. Y ahora, Luli Fernández informó que el rechazo sería extensivo al resto de su entorno. Todo empezó cuando Karina y a Vicoli, reconociéndose Tim Mauro, dijo que le había parecido espectacular el vivo del deportista, ella lo trapea a Mauro cuando da a entender que tiene algo con L, Gante. Y ayer él dijo que la aconseja, que son amigos, después de que estuvieron jugando a que lo hacían. En ese momento, Mariana Bray comentó que, días atrás, el cantante había contado en la mesa de Myrta Legrán que se estaba conociendo con Wanda. Y entonces, Luli intervino con información fresca sobre la interna de esa relación. Seguramente dijo nos estamos conociendo porque Wanda en las últimas horas le habría dicho que la situación es imposible entre ellos dos, que tiene a toda su familia en contra. Esto es un textual de Wanda Nara, aseguró la panelista de socios del espectáculo, quien opinó que lo de Mauro fue una total machiruleada. Recordemos lo que dijo L, Gante Alam luego del vivo de Icardi, Wanda es una persona que acabo de conocer. Ella me cae bien, es bastante inteligente, es viola. Es una persona que me cayó bien y me aconseja también. La seduce como mujer. No, eso no tanto. Fue más del lado de aconsejar. Ella es una persona más grande que yo y sabe moverse bien, es viola. Siempre viene bien escuchar a las personas que te quieren aconsejar para bien sin querer sacarte nada a cambio. Contestó. Toma Nara Gracias por ver el video